Yo decía Ángel Castro que mejor primero te documentaras, que porque los personajes de niños no, tú no los inventaste, que ya hay un chabelo, que ya hay otros personajes que se han disfrazado hace mucho tiempo de niños. Sí, no, pues tiene razón. La verdad, este, no los inventé, digo, pero aquí en Multimedios empezó con... Digo, de hecho yo nunca dije que había inventado los personajes de niños, pero este, sí, se ha estado comentando ahí del, ¿cómo se llama el personaje de él? El Chicloso. El Chicloso, sí, de que es por similitud a como se viste Marquitos, pero mira, es más, ahorita que tú estás ahí en Maravilla, el día que quieran, invítenme, seamos ahí un face to face entre Marquitos, el Chicloso y... A ver, ¿quién es más carismático o qué? Pues no sé, voy a ser carismático, bueno, baila mejor, con la más risa, pero yo sigo respetando mucho a mi compadre Ángel Castro, lo quiero mucho, pero pues qué mala onda que anda diciendo eso. Este, no me gusta meterme en problemas, pero si un día quiere, pues que vaya Marquitos contra el Chicloso, lo hacemos. Pues lanzarle el reto de una vez. Pues si me lo invita, me lo vi, llevo a Marquitos contra el Chicloso y a ver qué niño trae más carisma. Es como cuando hacen las ceremonias de pañales, de esos que llegan a los huequillos, lo haríamos ahí en vivo a la vida.